Y bueno a todos Os voy a enseñar un pequeño truco en el que podemos conseguir Tener la maverick En la play 3, en la play 4, en la Xbox One En la Xbox normal, donde queramos Sin tener el El Shazun Paz, el DLC, prácticamente Bueno Me he liado Bueno Que Pasarlo, venimos y tenemos que cerrar la sesión Y nos metemos al juego Si entramos al juego con la sesión Con la sesión iniciada No servirá, no podemos iniciarse A ver, vamos a ver No podemos iniciarse A ver, vamos a ver No servirá, no podemos iniciarse A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Muerte de jugador Muerte de jugador Ah bueno Juntos de juego Mapa, vamos a poner Este Modo contra todo Opciones 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 de partida Ventajas, desactivado Restrinciones de armamento Le damos a principal Le damos a principal Y restringimos Todo Seleccionamos Arma por arma Algunos Algunos dirán Y desbloquearán Todo Marcamos todo De secundaria De secundaria Todo De accesorios Está el táctico Paquetes de racha y ventaja Lo dejamos Como está Y nada Ahora tenemos que crearnos Una clase En la que no tengamos Nada de nada Solo el cuchillo de combate Y Bot Ponemos bot Claramente Recluta Iniciamos partida Los ajustes Ponerlos Tal y como los pongo yo Lo de recluta lo pongo Para que sea fácil Si sois tan buenos Lo ponéis En más dificultad Y ya está Pero yo recomiendo que no Me parece que es el Call of Duty que más tarda en cargar la partida Por dios Cuchillo de combate Vamos para allá Ahí va Vale Ha habido un fallo Es rápido Hay que cambiar Una cosita Un detalle sin importancia Que es para que los bots salgan con la Maverick Jex Vamos a ver Ajustes de juego Vamos a opciones Opciones de partida Y restricciones del armamento Principal y quitamos lo de fusil de asalto y fusiles de precisión y de francotirador quitamos estas tres, lo del grupo lo del grupo lo quitamos y ahora iniciamos la partida ahora si a ver si había aquí fallado algo tened en cuenta que para que esto salga tenéis que tener el juego actualizado a la última versión que salió que es la 1.07 y ahí como veis habéis visto, ¿no? vamos para allá vale, no me deja cogerla toma ya ahí la tengo nada, como veis ya la habéis visto podemos cogerla y verla tranquilamente para ver como es y nada espero que os haya gustado el vídeo os haya servido like favoritos como siempre ayuda bastante y nos molestia creo y nada hasta la próxima chavales vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver